Luego de que se filtrara información sobre el uso personal de un helicóptero del gobierno del estado de Oaxaca por parte del hijo del exsecretario general de gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, el ahora exfuncionario se disculpó por el uso personal que su hijo le dio a la aeronave y presentó su renuncia al cargo. El hijo de Avilés Álvarez, del mismo nombre, viajó junto con cuatro personas, María Josefina Avilés, Dora Inostroza, José Ángel Cortés y Laura García, según el reporte, a Puerto Escondido este jueves santos en un helicóptero Augusta AW109 con matrícula XC-HUX para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Según información difundida en redes sociales y medios de comunicación, el helicóptero despegó a las 17 horas del hangar del gobierno estatal ubicado en la capital del estado. Oficialmente se señaló que el ahora exsecretario general de gobierno presentó su renuncia al cargo al gobernador Alejandro Murad Hinojosa, donde ofreció una disculpa pública por el uso de un helicóptero propiedad del gobierno del estado para fines personales. El gobernador Alejandro Murad Hinojosa aceptó su renuncia y reconoció el trabajo realizado por Avilés Álvarez al frente de la CEGEGO en estos primeros meses de su administración. Asimismo, el gobernador Alejandro Murad removió de su cargo al coordinador de transportes aéreos del hangar oficial de gobierno, José Álvarez Romo de Vivar, MVM Televisión.